En el Cesar frenan la especulación en precios de los alimentos tras bloqueo de carreteras. La Policía y el Ejército Nacional, de la mano del Gobierno del Cesar, activaron estrategias para garantizar la movilidad en las carreteras, además del abastecimiento de bienes y servicios en los hogares, en el marco de las protestas que se registran a nivel nacional y que durante las últimas horas ha generado aumento en los precios de los alimentos y en algunos casos, escasez. Desde el sur hasta el norte del Cesar, la Fuerza Pública hace presencia en las vías y acompaña el recorrido de los tractocamiones que transportan alimentos desde el interior del país hasta la región Caribe. Entretanto, en Valledupar, la Secretaría de Gobierno realizó un bloque de búsqueda en mercabastos y el mercado público para verificar los precios de los productos, los cuales se habían elevado por el cierre de las carreteras durante las protestas. El señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, preocupado por el bolsillo de la comunidad del departamento del Cesar, ha enviado, por supuesto, este bloque de búsqueda, el por qué los precios seguían altos para el tema del tomate, el cebollín, todos estos productos que se consumen a diario. Dada la circunstancia que las vías fueron desbloqueadas a través de la acción del gobierno departamental del Cesar, hoy las vías están desbloqueadas para que entren y la prueba es decirte que aquí están todos los camiones con los productos de la papa y obviamente que se han reducido los precios con el objeto de que el bolsillo sea menos afectado por parte de la comunidad del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Con este plan está buscando de que aquellas personas que están vendiendo los productos altísimos, obviamente tengamos por parte del municipio de Valladupar una sanción a aquellas personas que siguen vendiendo los productos altos porque ya hoy no hay excusa el por qué siguen altísimos los productos cuando las vías en el departamento del Cesar ya están desbloqueadas. Esta es la preocupación del gobierno departamental y estamos llegando a cada sector, en el mercado, en mercabasto y esta orden se ha impartido a todos los secretarios de gobierno del departamento del Cesar para que tengamos control de los precios de estos productos para que no se afecte a las familias del departamento del Cesar. Exhortan a las autoridades municipales a ejercer el control de pesos y medidas máxime cuando los comerciantes no tienen excusas para elevar los precios de los productos. Hasta el día de hoy han bajado bastante, han tenido una baja significante anteriormente estaban bastante altos, por ejemplo la papa llegó hasta 150 ya hoy bajo bulto llegó a 130 la cebolla que estaba en 20 estaba hoy ya a 13 mil pesos la bolsa de guineo que estaba a 20, 25 ya llegó a 18, 13 mil pesos la zanahoria que estaba bastante alta que estaba a 8 mil, 7 mil hoy llegó a 5 mil, el tomate que llegó kilo a 5 mil, ya hoy 53 mil pesos al día de hoy todos esos productos han bajado significativamente ¿Y por cómo la va? Hasta el momento porque dicen que están despejando las vías de acceso a los productos, a los camiones, a las mulas y ya hay productos aquí que se pueden vender a un precio cómodo para la gente del común. Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar Avipulet de la Costa